que no hace periodismo de otra naturaleza que no sea tratar de ayudar a que el país salga de este marasmo en el que está metido. Me refiero a Jesús Chubo Turrialba, que como diría Argenis Carrullo, es hermano mío, pero hoy es mi invitado. Hoy es mi invitado y vamos a hablar con un querido invitado. Chubo, de lo general a lo particular, la crisis que estalló la semana pasada, ¿estalló en las narices de Maduro, estalló en las narices de Tarek o es una crónica de una muerte anunciada? Coméntanos. Juan Carlos, yo creo que, bueno, en primer lugar agradecer la generosidad de tus palabras en la presentación. En segundo lugar, disculpa, se metió el audio de tu gente de producción y... Sí, cierre el micrófono de Belín, que se está escuchando lo que dice Belín, señor director. Adelante, Chubo. Aló, te decía que creo que la crisis le estalló en la cara al país. Es extremadamente grave lo que ocurrió y extremadamente grave lo que está ocurriendo como supuesta solución a la crisis. Lo que ocurrió fue que el país constató que el manejo de nuestra única industria, no la principal, nuestra única industria, es un manejo chapucero, es un manejo irresponsable, es un manejo muy poco profesional, hasta el punto de que no es que se extraviaron 3 mil millones de dólares por la vía de la Sunacrip o del funcionario tal o del funcionario cual, sino que están sin cobrar más de 21 mil millones de dólares por conceptos de embarques petroleros, repito, no cobrados, despachados y no cobrados. Eso en un país en el que se le dice a los maestros aguántate sin cobrar, en el que se le dice a las enfermeras y a los médicos aguántense sin cobrar, en el que se le dice a los alcaldes y a los gobernadores aguántense allí porque no hay con qué. Pero en este país estamos descubriendo que, como bien dice la consigna que está despegando con muchísima fuerza, no es solo el bloqueo, es también el saqueo feroz y atroz. Eso es lo que el país constató por confesión propia del gobierno hace apenas pocas horas, pocos días. Lo segundo que constató es que, además del tema petrolero económico, hay un tema judicial e institucional. El país constata que después de 24 años de supuestas revoluciones judiciales, el sistema judicial, el sistema de administración de justicia, el Estado de Derecho, está tan podrido que no le sirve ni al madurismo. No, esa es otra constatación. Entonces tenemos una constatación muy grave desde el punto de vista petrolero económico, tenemos otra constatación muy grave desde el punto de vista judicial e institucional, y por último tenemos una tercera constatación terrible desde el punto de vista político y administrativo. La respuesta del señor Maduro Moros a todo esto es nada más y nada menos que designar ministro de petróleo al presidente de PDVSA. Es decir, designar como ente regulador a la cabeza del ente regulado. Es decir, poner un zamuro a cuidar carne y poner entonces de vigilante de todo eso al rey zamuro. Yo no estoy dudando de la honestidad del coronel Telechea. Yo estoy diciendo simplemente que esto que acaba de ocurrir pone de manifiesto que esa manera de hacer las cosas es vulnerable, es opaca, es absurda. O sea, lo que está en cuestión acá no solamente es la habilidad o no de Tarek el Alzheimer, la honestidad o no de tal o cual personaje. Lo que aquí reventó es un modo de operación, una manera de hacer las cosas. Entonces, desde el punto de vista económico petrolero, desde el punto de vista judicial e institucional y desde el punto de vista político y de gobierno, nos ha reventado a todos una crisis en la cara y todos tenemos que ver cómo evitar que una crisis de gobierno se nos transforme en una crisis de Estado que es una crisis de país. Sin duda que en una democracia parlamentaria como la española o la inglesa, el gobierno hubiese caído, hubiese perdido apoyo parlamentario y hubiese tenido que colocar un nuevo primer ministro. En Venezuela el presidente saca el capote como torero y torea y le echa la culpa a fulano y la culpa a mengano y yo no nombré a nadie, yo no soy responsable de nadie porque él nombró al señor de la Sunacris. Él nombró a Tarek. ¿Dónde está la responsabilidad de Maduro en todo esto que parece un torero intocable frente a una cosa que por lo menos políticamente es su absoluta responsabilidad porque él es el administrador de la Hacienda Pública Nacional según la Constitución de la República? Te escuchamos. Pero esa es otra dimensión demasiado grave de lo que está ocurriendo, Juan Carlos. Porque la gran paradoja de esto es que el señor Maduro sale fortalecido. Me explico. La gran diferencia entre el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro es que el gobierno de Chávez era un gobierno absolutamente personalista. Chávez era el alfa y el omega de ese régimen. Era el gran depredador en la punta de la pirámide alimenticia que era el régimen. El gobierno de Maduro no. El gobierno de Maduro ha sido hasta ahora, durante estos 10 años, 10 años ya de madurismo, un gobierno de coaliciones, coaliciones internas, coaliciones que él venía construyendo y descartando a medida que pasaban los meses y los años. Recordemos que cuando llega Maduro al poder, llega agarrado de la guerrera, del palto del presidente Chávez. Pero el chavismo era una especie de gran estacionamiento que estaba ya ocupado por dos flotas. La flota de Diosdado y la flota de Rafael Ramírez. ¿Qué hace Maduro? Maduro se acuerda con Diosdado para destruir la flota de Rafael Ramírez. Y así va, poco a poco. Hoy se alía con Elías Agua, mañana execra Elías Agua. Hoy se alía con Aristóbulo Isturis y después se muere Aristóbulo Isturis. Después se alía con Tarek el Alzheimer y ahora pasa esto con Tarek el Alzheimer. Ahora, a diferencia de todas las situaciones anteriores, esta salida del Alzheimer, del círculo de poder, es con bombos y platillos. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque pareciera que a estas alturas, a 10 años de estar en el poder, Maduro siente que ya ha construido un entorno propio, junto con sus aliados, los hermanos Rodríguez y otros factores de poder interno. Y ya puede ser no solamente un articulador de alianzas, sino puede ser el factor que determine las alianzas dentro del oficialismo. Ya ha debilitado suficientemente a Diosdado Cabello, ya tiene un peso específico propio. Entonces dice, bueno, este es el momento de pasar a ser entonces el gran elector. Quizás no tiene el carisma de Chávez, no tiene los recursos que Chávez tuvo, no es militar dentro de un régimen esencialmente militarista. Ojo con eso también. La designación de Telechea como ministro eleva a 42% el componente militar dentro del gabinete. Pero él es un civil militarista, él no es un militar, él no es miembro de la familia. Pero bueno, ha ido componiendo esa nueva ecuación de poder. Digo que esto es muy grave porque puede convertirse, se está convirtiendo ya en una crisis de Estado y de país. Y eso hace que uno se pregunte también por la corresponsabilidad de los factores que tienen que enarbolar una alternativa. Ayer decía el señor Luis Vicente León, en una entrevista que le hicieron, que la competencia dentro de los, dentro de la llamada plataforma unitaria, era como una carrera entre lilliputienses, era como una competencia entre enanos. Decía Luis Vicente León que el que más tiene, su cifra de apoyo está dentro del margen de error del que menos tiene. Y que a la pregunta de quién cree usted que debería ser presidente de Venezuela, el ganador era la respuesta nadie. O sea, si nadie fuera una persona, nadie estaría ganando. Fíjate Chubo, permíteme algo, porque me colocaste en sintonía con la siguiente pregunta, cosa que te agradezco. Yo ayer entrevisté a Luis Augusto Romero, este señor que es diputado jefe del partido que era de Falcón, de avanzada progresista, y él me dijo que allí se hizo una investigación sobre el de Falco de Monómero, que la hizo encabezada por el diputado Brito, que la investigación consiguió resultados y el PCV ordenó engavetarla. A mí eso me salpicó en la cara, porque me dije, ¿y entonces dónde andamos? ¿Dónde andamos, Chubo Torrealba, después que estás escuchando esto que dice Luis Augusto Romero? Bueno, yo creo que es muy importante lo que te dijo Luis Augusto, porque nos recuerda, nos revela, primero, cuál ha sido el modus operandi del poder en relación al procesamiento de esta denuncia de corrupción. Pero también revela esto que es novedoso hoy, y por eso, que es lo que me lleva a afirmar que Maduro se siente ya con suficiente fuerza como para intentar perfilar más aún su proyecto de poder personal dentro y fuera del PSUV. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que antes cuando buscaban a alguien por corrupción, era siempre un dirigente opositor o un chavista que ya se había ido del chavismo e incluso ya se había ido del país. Está el caso de Rafael Ramírez, está el caso del exgobernador de Aragua. El exgobernador de Aragua, cuando sale de la gobernación de Aragua, hasta lo nombra al presidente de un banco. Y es solamente cuando está en Washington cantando como un pajarito, cuando dicen, ah, mira, ese tipo es corrupto. Esta es la primera oportunidad en la que le ponen los ganchos a un conjunto de dirigentes activos hoy y chavistas hoy. Eso es importante, digo, para ubicarlo. Ahora, ¿cómo hacer para enfrentar esto, que es una crisis de gobierno y que se puede transformar en una crisis de Estado y que puede ser una crisis de país, cuando estamos ya a finales de marzo, cerrando el primer trimestre del 2023? Es decir, en la antesala, no de las elecciones presidenciales, sino de un bienio electoral. ¿Qué podemos hacer? Entonces uno mira hacia la alternativa y uno ve que en la alternativa están, repito, una competencia de lilliputienses, como lo define el señor Luis Vicente León. Y por otro lado, gente que ha estado hablando de consensos, gente que ha estado hablando de acuerdos nacionales, sin concretar ni una propuesta ni una fórmula. Mira, y sigue habiendo allí, por cierto, un 80% de país movilizado y queriendo cambio, pidiendo cambio, exigiendo cambio. Yo creo que este es el momento de escuchar otras voces, otras voces. Bueno, mira, aquí destaco yo, por ejemplo, la voz de Elías Ayek, un joven de apenas 36 años, un joven que cuando empezó el desastre de este país, desde el punto de vista político y económico, cuando empezó el desastre de la oposición también, desde el punto de vista de su pérdida de brújula, bueno, aún no era ni siquiera un adolescente. Allí está Elías Ayek diciéndole cosas al país. Ahí está, por ejemplo, hoy, registré, me parece importante, pertinente, relevante, unas declaraciones de un diputado adeco de apellido Muqueza. Bueno, ese caballero tiene 30 años de edad, ¿no? Y además nos recordaba que en este momento un porcentaje demasiado alto de la población electoral venezolana está por debajo de los 45 años. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, los que queremos un cambio, para darle la palabra a ese país que emerge? Mira, Chubo, al retorno, vamos a seguir en esta línea, pero con el tema del señor Uber Roa, la cosa tomó un carisma, porque uno conoce al, digamos, al corrupto tradicional. El corrupto tradicional es un tipo que hace un dinero, lo esconde en el exterior, mejora su casita, no lo luce mucho, pero el señor Roa, este grupo, tiene una especie de boato. Estoy hablando de prostitutas, damas de compañía, de su esposa luciendo millones. Hoy, Tercera Voz publica un juez del Estado, un juez caraqueño, que va a intervenir en el Estado Lara en un caso y pide el 25% de la demanda. Y me envían los viáticos, porque la runner mía no corre con agua y yo tengo que ir de Caracas para Aragua. Estoy hablando, ya no de la corrupción tradicional, estamos hablando de algo que es una absoluta descomposición. Hablamos al retorno, Chubo. Ya regresamos con Chubo Torreano y este segmento lo cierra Evelyn Castro. Evelyn.